¿Qué vi? ¿Qué puso? ¿Qué puso? Este loco No, quedaría atrapado la hueva eso ¿Cuál es licencia de tránsito? ¿Licencia de conducción? Dios mío Esa cerradita que me pegó tan sabrosa Bienvenidos a las observaciones diarias número 13 ¿13? Entre más me la mamas, más me crece Háblale a un cura pa' que me la rece Que una como esta cualquiera merece Ponte de rodillas pa' que me la beses Aunque esté arrugada, así me la endurece ¿El de la moto es el del... ¿El del radio? ¿El de la música? Uy Necesito uno de esos ¡Que se armen los pinches chingadasos! ¡Que se armen los pinches! ¡Que se armen los pinches! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién sabe qué pasaría? ¡Suscríbete! 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 Algún día... ¡Suscríbete! 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 Que me tomaron una foto Porque aquí soy el más importante El más impotente 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 Fernández, Andréli, Carpentier Cuando se reactiva Franquito y Papis Y Montoya, Montoya sexto Ay Dios mío Estamos viviendo momentos críticos En Bogotá en estos momentos Dios mío Que columna de uno tan gigante Ay Dios santo Dios mío En estos momentos Bogotá y casi todo Colombia está bajo un fenómeno que se llama El fenómeno del niño Es un fenómeno natural Es un fenómeno natural que causa que las precipitaciones No cesarán nunca En este momento hay activos Creo que más de cinco incendios forestales Dicen la gran mayoría de personas Que es por el sol Que es por las altas temperaturas Y es una teoría, ¿no? Y digo que es una teoría Porque hay unos conspiranoicos Y yo soy bien conspiranoico Que dicen que esos incendios los provocaron personas Eso es una teoría, ¿no? Yo no me lo estoy inventando Lo pueden ver Uno en internet encuentra muchísimas cosas Y que lo provocaron para cambiar O para presionar Sobre las condiciones del cambio climático No sé Verdaderamente sí está haciendo un sol muy perraco Pero he estado en ciudades Donde hace muchísimo más sol Y muchísimo más calor Y no se presenta este fenómeno Pero es que está impresionante Mire eso La calidad del aire Es que miren cómo está Se ve oscuro Se ve negro Y eso es una Eso es una catástrofe ambiental Ustedes se imaginan La cantidad de flora y fauna Que está sufriendo en estos momentos Los animalitos Porque no tenemos conciencia Del lugar en el que estamos Pensamos que esto va a ser infinito Y pensamos que nosotros Vamos a ser infinitos Pero no hay nada más seguro En esta vida que morirse Esto es culpa de todos De la poca conciencia que tenemos Del poco amor Con la que llega mucha gente de afuera Y no cuida Bogotá Con el poco amor que le tenemos al planeta Y esto ya hace muchos, muchos años Lo han denunciado Explotación de materiales fósiles Explotación de minerales Todo eso le causa daño a la tierra No sé ustedes qué piensan Pero esto para mí Es una catástrofe natural La madre naturaleza se manifiesta Y la naturaleza mi gente Es algo complicado Ya lo hemos vivido aquí En este país Volcanes Terremotos También inundaciones gigantes En este momento estamos pasando Por un momento Bastante, bastante difícil Posiblemente durante unos días No vaya a haber nubes Esperemos que pase pronto esto Pedámosle mucho a mi Dios Que nos ayude con esto Porque a mí no me gusta ver a Bogotá Así Esto es rarísimo Aquí Muy pocas veces hay tranco Demasiado pocas diría yo Yo sé que no me gusta Demasiado kan ¿Qué pasó? Cuando eso pasa siempre es cuando hay una persona fallecida Aquí se ven los de tránsito Pero no alcanzo a ver como fachismo se hable Dejemos que se metan estas máquinas Porque si no Está un caos todo esto ¿Qué puso? ¿Qué puso? Estoy loco No, quedó ahí atrapado la hueva esa No, y mire por este accidente Él le hizo un rayoncito Y ahora ese otro ya metido Ay Diosito Qué caos Ay, 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 ay Ay Ay, ay Ay, ay 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 Un rayoncito No, ya Casi Casi ¿Cómo está? Buenas tardes ¿Cuál es necesidad? Licencia de tránsito, licencia de conducción Listo Esta es la de conducción Esta es la de tránsito Esta es la de tránsito Listo, gracias Una vez en el grupo de Whatsapp alguien escribió Que ayuda a un muchacho que porque lo habían cogido sin papeles Que no tenía licencia, que no tenía SOAT, que no tenía técnico mecánica Hombre, más que ayudar Hombre, no sea irresponsable Hay que andar con los documentos Si usted anda en un vehículo Usted tiene una responsabilidad muy grande Entonces, ande con las cosas bien Y verá que a usted lo pueden parar 10 millones de veces Si usted anda bien, no va a pasar nada Gracias a Dios, iba despacio La verdad ya había visto que el taxista tenía el celular en la mano Entonces, era inminente una imprudencia Pero bueno, lo importante es que estamos aquí Los espejos, mi rey Esa cerradita que me pegó tan sabrosa Igual ahí quedó Cuando se vea en YouTube me ha avisado yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!